Bueno, pues tenemos la suerte de contar hoy con David López, que es una persona que está participando en la dirección del proyecto del Parlamento Global Hispano y tenemos la suerte de que hoy venga a actualizarnos sobre cómo está avanzando este proyecto tan interesante que ya hablamos hace unos cuantos meses, estuvimos con Manuel Galán, el fundador del proyecto, nos lo explicó en detalle, pero han pasado unos cuantos meses y está avanzando y está todo encaminado ya para hacer las primeras elecciones de este Parlamento Global Hispano. David, antes que nada, nos gustaría conocerte un poco y que nos comentes cómo te acercaste al hispanismo y cómo te decidiste a participar en este proyecto y a implicarte, a dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, para que salga adelante este proyecto tan bonito. Pues mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darnos un hueco aquí para poder presentar el proyecto del Parlamento Global Hispano. Es un verdadero placer estar aquí contigo esta tarde y con todos tus oyentes. Bueno, la verdad es que yo siempre he sido un enamorado del hispanismo, ¿no? Desde toda la vida me ha gustado mucho la historia de la hispanidad y me he sentido muy orgulloso de nuestra historia. Y bien, yo creo que fue a raíz de la pandemia, yo qué sé, estuvimos todos volcados hacia el mundo exterior a través de internet, ¿no? Porque no podíamos, estábamos confinados, entonces descubrí la cantidad de gente que estaba trabajando en proyectos en YouTube, dando a conocer proyectos de hispanismo, de lucha contra la leyenda negra, etcétera, lo cual pues me pareció, me parecía fabuloso y bueno, pues me animó muchísimo ver la cantidad de gente que estaba surgiendo y que apuntaba en esta dirección. Y fue a raíz de una entrevista que estaban haciendo en Reunificaciónistas a Manuel Galán, que conocí el proyecto del Parlamento Global Hispano allá por diciembre de hace dos años y entonces pues vi que era una oportunidad de por fin dar un paso adelante y de empezar a mover realmente pues el espíritu de la hispanidad y conseguir empezar a hacer algo hacia el futuro, ¿no? No solamente quejar, ¿no? Es luchar contra la leyenda negra, que eso hay que hacerlo por supuesto, pero además hay que seguir, empezar ya a trabajar y a poner las bases de construir algo más importante que para la hispanidad, que yo creo que se lo merece. Estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque, creo que pones manos a la obra, hay que actuar. A veces parte de nosotros los españoles, los hispanos, pues tenemos la tendencia a quejarnos y tanto, pero luego no tomar acción y es muy importante hacerlo. Bueno, me encanta lo que cuentas de tu ejemplo personal porque es la demostración de ese auge en las redes sociales del hispanismo que hemos hablado a menudo en nuestro canal y que es real, hay personas que se acercan, que lo conocen, que se convencen porque la lógica es obvia y que como tú pues comienzan a actuar. Es bonita tu historia en ese sentido. ¿Por qué te trajo especialmente el proyecto del Parlamento Global Hispano y no otras asociaciones? Bueno, realmente creo que es la única asociación que permitía realmente dar un paso hacia adelante, porque yo creo que todas las asociaciones que se dan a conocer y que están haciendo un trabajo divulgativo excepcional, pues tienen mucho peso, pero realmente yo no he encontrado otra que realmente tenga un proyecto de acción, un proyecto de sociedad civil en el que se empiecen a poner ya los cimientos de acciones reales. Date cuenta que el Parlamento Global Hispano es una asociación que lo que pretende es desde la sociedad civil generar, hacer peso para que la hispanidad tenga voz en el mundo. Entonces, para eso, bueno, primero necesitamos tener muchísima representación, mucho apoyo, que la gente conozca este proyecto, que la gente participe, vote y nos dé legitimidad democrática para poder hacer presión en el mundo. Es decir, para conseguir que la voz de la hispanidad pues tenga peso. Entonces, ahora mismo la hispanidad está dividida en 94 países que prácticamente no tienen ni voz ni voto a nivel internacional y no son capaces de articular políticas que mejoren las condiciones de vida de los hispanos. Nosotros lo que queremos es empezar a articular ya algunas de esas medidas, ¿no? De forma que si tenemos capacidad de lobby, tenemos capacidad de presionar a los estados para que hagan actividades concretas que empiecen a mejorar, a coordinar a todos los países hispanos en determinadas medidas y de esa forma mejorar la calidad de vida, pues empezaremos a dar ya un paso adelante. Eso es lo que me ha atraído a mí de este proyecto. Sí, claro, es muy interesante. Lo ves como un paso práctico hacia adelante. Cada uno tiene sus sensibilidades. Yo en mi caso estoy más enfocado en la comunicación, en divulgar y tiene todo sentido. Y aportunadamente pues cada uno tiene su forma de pensar y estamos volcando en distintas iniciativas que se compaginan, que nos coordinamos, que nos ayudamos y que están haciendo, como decimos, ir al hispanismo adelante. Muy bien. Pues estábamos hablando del despertar del hispanismo, del auge en los últimos años y tal. ¿Cómo lo has percibido, además a nivel personal? ¿Qué cosas te han llamado la atención de lo que está pasando en los últimos años? Bueno, la verdad es que es algo completamente ilusionante. Es decir, yo no tengo una sensación de que la sociedad civil se haya movilizado tanto de los hispanos, pues nunca. Yo creo que ha sido precisamente internet, las redes, lo que han permitido que de repente empecemos a superar las barreras que existían. Cuando se produjeron las independencias, claro, la gente en un principio decía, bueno, sí, yo soy chileno, pero bueno, soy súbdito de... no soy súbdito del rey de España, pero soy tan español como el de un lado u otro, ¿no? Entonces hubo que hacer un proceso de afianzar la conciencia nacional de cada una de las naciones y eso fue posible gracias a que la gente estaba realmente incomunicada, ¿no? Si no, ¿cómo explicaba esto un chileno que era diferente de un argentino o de un peruano? Realmente porque estaban aislados en distancia, ¿no? Entonces, se crearon unas fronteras que permitieron aislar a la población y empezar a generar esas... y además empezaron a acentuarse o a exagerarse las diferencias que había entre todos los estados-nación que se crearon precisamente para poderse fundamentar o basar o crear esas estados-nación. ¿Qué ha ocurrido? Que internet ha derribado todas esas fronteras. Entonces, nos encontramos en una situación en la que yo ahora mismo estoy... me puedo poner en contacto y estoy trabajando ahora mismo con una persona que trabaja en Guatemala para el diseño de la página web o estoy trabajando con personas que están en Argentina o en Venezuela y estamos redactando unos estatutos y estamos en contacto con una comunidad global en la que no hay barreras y en la que la comunicación entre nosotros es completamente sencilla. Porque es que compartimos unos mismos códigos, una misma cultura, una forma de entendernos, por supuesto, el mismo idioma. Entonces, eso lo que está permitiendo ahora es una ebullición. Es decir, hay un movimiento que quizás no se conoce todavía lo suficiente, pero que ya está soltando las primeras semillas y que yo creo que en breve esto va a crecer como la espuma. Bueno, sí, sí, sí. Y es que no puede ir marcha atrás. Esto ya solo puede ir para adelante. Como comentas, pues, lo que nos aporta la internet es la actividad de comunicación y de que fluya la información. Información sobre la interpretación de nuestra historia, pues, a los que nos gustan estos temas, que aunque hace, pues, décadas se conocían ciertos hechos, pues, difícilmente se podían divulgar y ahora todo fluye con una rapidez brutal y es mucho más difícil mantener la mentira. Claro. Además, date cuenta, Pablo, que tenemos ahora también una circunstancia especial. Y es, estamos empezando, el hecho de que haya estas comunicaciones en redes y cómo están evolucionando los estados que están haciendo, bueno, pues, por ejemplo, lo vemos en España, ¿no? España es un país que está integrado dentro de la OTAN, por lo cual, pues, ha perdido gran parte de su soberanía militar y defensa de sus fronteras. Estamos en un momento en el que estamos integrados en la Comunidad Europea, de forma que gran parte de las políticas agrarias, de recursos hídricos, yo qué sé, de climática, nos viene impuesta desde la Unión Europea. Es decir, tenemos muy poquita autonomía para realmente hacer políticas que puedan mejorar nuestras calidades de vida. Además, también en casi todos los países, especialmente los hispanos, tenemos una clase política que no tiene ningún proyecto de nación. Es decir, bueno, pues, gestionan sus recursos, se mantienen en el poder, pero yo no conozco cuál es el proyecto de nación que tienen nuestros políticos de España para aquí adentro de 50 años. Sin embargo, países que tienen desarrollo, los chinos, los rusos, los americanos, pues, sí que tienen sus políticas y tienen sus planes y quieren desarrollar su país y quieren hacer algo. Pues, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos ahora tomar las riendas de este asunto desde la sociedad civil y tratar de promover desde el Parlamento Global Hispano impulsar esas políticas que los Estados ahora mismo no están haciendo, ¿no? Esto es lo que entendemos como una sociedad postestatal. Yo creo que el proyecto de naciones-estado está caduco, cada vez tiene menos peso, precisamente porque está superado por otras estructuras superestatales y es aquí donde nosotros ahora mismo podemos ocupar ese espacio, ¿no? Igual que lo están ocupando, por ejemplo, grandes multinacionales como Google. Que quizás Google, pues, es lo más parecido a las naciones del futuro, ¿no? Pues, quizás desde el Parlamento Global Hispano podemos constituir la nación española a nivel postestatal. Sí, muy interesante reflexión. Bueno, aquí nosotros hemos hecho algunos vídeos en los que hemos tratado de mostrar cómo no hay una defensa de los verdaderos intereses de España, de nuestras élites, por eso prácticamente no se actúa sobre el acercamiento de los países hispanos, de la hispanidad, porque estamos terriblemente incluidos por el mundo anglosajón. Lo hemos tratado de mostrar en algún vídeo de nuestro canal, hablando del grupo de pensamiento del Real Instituto Vulcano, como está absolutamente tomado por los británicos, los intereses anglosajones, y es lo que comentas. Y, por tanto, pues, la solución de los ciudadanos de bien, como los que estén trabajando en el Parlamento Global Hispano, es que la sociedad civil tratar de poner remedio a esto. Eso es la idea, eso es la idea. Y has hablado antes de los recursos hídricos, y es que tú trabajas en este ámbito, ¿no? ¿Puedes comentar un poco cuál es la información y lo que tratas de aportar al proyecto del Parlamento Global Hispano? Pues muy bien, mira, yo soy doctor ingeniero de caminos, trabajo en un organismo autónomo de investigación del Ministerio de Fomento, y estoy centrado, aunque trabajamos también para el Ministerio de Medio Ambiente, trabajamos sobre todo en investigación aplicada, pues en temas como, por ejemplo, medidas de lucha contra inundaciones, o diseño de estructuras de presa, es un poco mi trabajo habitual. Pero esto lo que me ha dado también, pues eso, al tener también una componente académica, pues soy editor de algunas revistas de investigación, entonces participo en congresos internacionales, eso me ha permitido viajar a diferentes países de Euroamérica, además también, por mi trabajo, pues tuve un año destinado en Honduras, haciendo trabajos de reconstrucción durante el huracán MIS. Entonces, esto lo que me ha permitido es tener una visión muy real de lo que es realmente la hispanidad, es decir, yo he vivido en Honduras, y yo llegaba el lunes a la oficina y me ponía a hablar con el despacho de al lado, que era un hondureño muy simpático, y me estaba informando sobre cómo iba la liga española, es decir, es que te relacionas con ellos con una facilidad increíble, tú no tienes ningún problema, ni te sientes extranjero, al cabo de tres días que te adaptas a los sabores de las comidas, no te puedes sentir extranjero en ningún país hispano, entonces, esa realidad es la que me ha permitido también conocer a través de mi trabajo. Y desde este punto de vista, y teniendo una relación académica importante, pues creo que yo puedo aportar un proyecto, una idea que tenemos es que creo que es una de las bases en las que se puede afianzar el concepto de hispanidad, es el de el campus global. Nosotros promovemos un proyecto que consiste en tratar de homologar las titulaciones de todos los países hispanos, de forma que una vez que estén homologadas, cualquier persona pueda ejercer su carrera profesional en cualquiera de los países. Esto no es nada innovador, esto lo teníamos antes de las independencias, lo que pasa es que las hemos perdido, pero antes era mucho más fácil moverse. Y es recuperar eso, pero también hacer un esfuerzo entre universidades, de intercambio de alumnos, un proyecto de Erasmus, conseguir que la gente, muchísimos iberoamericanos vengan a España a estudiar, o españoles vayan a cualquiera de los países, una relación completamente multilateral entre todos los países, pues para generar una sensación, un sentimiento real de conocimiento. En el momento que un estudiante, y yo tengo bastantes casos conocidos de gente que ha venido a hacer el doctorado aquí a España, pues luego son personas que, en primer lugar, cuando llegan a su país son personas de prestigio, llegan a puestos altos en sus administraciones, o en las empresas en las que trabajen, pero se llevan una idea de una calidad de enseñanza, de un prestigio de España, y eso lo que permite es que luego haya unas relaciones bilaterales entre España y esos países muy buenas. Entonces, eso lo que queremos es fomentarlo de forma que la gente estudie. En cualquiera de los países esto permita tener un sentimiento de pertenencia a la hispanidad mucho más fuerte y más potenciado desde las instituciones. Es decir, que no sea solamente un esfuerzo individual. Entonces, yo creo que si conseguimos... Este es uno de los proyectos que queremos promover desde el Parlamento, pero bueno, hay otras ideas que también son importantes, pero yo creo que esto empieza a generar patria. El hecho de que haya movilidad y que los alumnos puedan moverse y tengamos un Erasmus y homologación de títulos, y luego, pues eso, por supuesto, un derecho laboral que nos permita a todos ejercerlo. Entonces, eso el Parlamento, que es una asociación civil, no lo puede hacer, pero sí que puede influir en los estados cuando tenga el suficiente peso para tratar de promover esas medidas de homologación, etcétera. Esa es la idea que tenemos de trabajo. Pues muy bonita la experiencia personal que nos has relatado y súper interesante en estas iniciativas que comentas y que todos vemos que aportarían muchísimo. son sencillas de implementar y si no se hace es porque políticamente pues no se presta atención o no se quiere. Por lo tanto, serían iniciativas caras, podrían hacerse de una forma económica, y sabemos cómo desde el ámbito público se diga el dinero en muchísimos más aspectos que no aportan nada. Y, bueno, iniciativas súper interesantes. Sabemos que está avanzando con paso firme todo el proyecto del Parlamento Global Hispano. Me he metido en vuestra web, ha mejorado y está impecable aportando toda la información. Y quería que nos comentaras sobre cuál es el avance del proyecto. Creo que tenemos unas elecciones a las puertas, inminentes. Sí, sí, sí. Nuestro proyecto es tener unas primeras elecciones constituyentes el día 19 de marzo. La fecha está buscada por esta enmemoración de la Constitución de la Pepa. Y queremos que ese día constituir, hacer unas elecciones para elegir a 71 representantes que serán el primer Parlamento constituyente. La misión de este Parlamento es poner en marcha el arranque del Parlamento, conseguir que se empiece a estructurar, se aprueben unos estatutos que sean las reglas del juego, que rigen el funcionamiento democrático del Parlamento. Hay que decir que el Parlamento se basa en una regla de democracia directa. Yo creo que esto es una idea muy importante, porque nosotros lo que hemos promovido desde el Parlamento es que en la web cualquier persona que pertenezca a la hispanidad, es decir, cualquier hispano. Nosotros hispanos entendemos por hispano cualquier persona que pertenece a cualquier país de la hispanidad, pero que habla nuestro idioma y que tiene los valores de la cultura hispana. Y a partir de ahí, pues todo nos vale. Da igual que el lugar del mundo en el que resida, no tiene la mayor importancia. Entonces, lo que queremos es que todos los hispanos que se registren, pues podrán, por una parte, presentarse candidatos o podrán votar. Simplemente, pues, presentando un documento que acredite su nacionalidad o cualquier otro documento que demuestre que es un hispano. Y lo que va a hacer es que cada hispano, o sea, cada persona, va a poder votar a cinco candidatos. Bueno, esto lo podemos ajustar, podrán ser tres o cinco, pero bueno, al final podrá elegir a uno de cada país. No puede elegir y no puede votar a más de uno de su país. Y lo que se pretende con esto es que haya una panoplia amplia de representación en el Parlamento. La idea es que, al final, cada representante tenga un correo electrónico al que puedan dirigirse sus votantes y le puedan reclamar por la gestión que están realizando. Es decir, que va a haber una representatividad. Es decir, que una persona a la que tú le has votado y que está ejerciendo su papel, su representación ante tu voto en el Parlamento Global Hispano, tendrá que dar cuentas de su gestión y responder ante sus votantes. Esto es muy importante porque es la mejor forma que hemos encontrado para conseguir tener representatividad y de involucrar a la gente. Queremos también que haya una relación muy directa entre candidatos y votantes, pues habilitando espacios en la web o medios de... Podemos tener reuniones o convocatorias. Bueno, estamos articulando diferentes formas de conseguir esta interacción. Y entonces, bueno, pues una de las cosas más interesantes del Parlamento es que realmente aquí sí que tenemos una democracia directa y una representatividad. Bien, entonces, el Parlamento se constituye el día 19 de marzo. Con el resultado de esas elecciones se constituye la primera legislatura constituyente y se aprobarán los estatutos. Y todo esto nos permitirá celebrar unas nuevas elecciones el día 12 de octubre, ya para constituir un Parlamento definitivo, que ya será una legislatura de cuatro años y en la que se podrán... Tendremos un número mayor de representantes. Hemos estimado unos 220 representantes y en los que desde allí se empezará a impulsar las medidas que queremos movilizar desde el Parlamento, ¿no? Pues todas las medidas como este proyecto del Campus Global o como muchas otras que, si querés, luego podemos ir comentando. Sí, muy interesante. Y para aquellas personas que estén interesadas en participar votando o incluso como candidatos, entiendo que todavía están a tiempo. ¿Hasta qué piensas? ¿Cómo deberían hacerlo? Por supuesto, eso es. www.parlamentoglobalhispano.com En la gente entra, se registra. Hay una pestañita para registrarse. Puedes registrarte con tu correo electrónico o te puedes registrar con tu cuenta de Google, de LinkedIn, de Facebook, directamente. Luego puedes... Si quieres, también puedes presentar tu candidatura. Directamente quieres ser candidato, pinchas y accedes a una serie de pantallas donde vas complementando tres pasos que permiten, pues, introduciendo toda la información necesaria para que los votantes conozcan tu proyecto como candidato y que, bueno, y sobre todo en la primera fase, primero que demuestres tu condición de hispano, que te acredites y luego, pues, toda la información necesaria. Después, pues, también tenemos en la página web una pestaña para hacer donativos, para las personas que confíen en nuestro proyecto, pues, pueden hacer donativos por PayPal. Después tenemos también, pues, documentos que se muestran importantes, como son, pues, el manifiesto del renacer hispano, que es un manifiesto que ha escrito Antonio Berede, que se va a colgar brevemente en la web, en breve, y que, bueno, pues, da un poco las líneas de cuál es nuestra visión de la hispanidad y de los proyectos que queremos abordar. Aparte de documentos, etc., pues, también podemos encontrar acceso a, pues, nuestro canal de YouTube, al canal de Facebook, Twitter, etc., a todas las redes sociales. Y también, pues, hay un banner donde se van anunciando todas las entrevistas que estamos haciendo a los candidatos. Una de las ideas que tenemos es tratar de entrevistar a todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones, pues, para que los votantes les conozcan, entiendan sus proyectos, sus candidaturas. Es decir, la web lo que nos está permitiendo es darnos una plataforma digital para poder poner en marcha nuestro proyecto. Yo creo que está siendo un trabajo maravilloso que está desarrollando desde Guatemala Javier Ferrer y Edu Kocum, que son dos voluntarios que, de forma altruista, se han dedicado a programar como locos para tener esta página web maravillosa. Ha quedado fenomenal. Les tengo que elaborar porque hasta estéticamente está muy bonita la web. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y, bueno, pues, ahí estamos trabajando. La verdad es fascinante y ya solo lo que cuentas de esos equipos en todos los países hispanos trabajando coordinadamente, pues, es una aventura valiosa y hermosa. Y, bueno, yo creo que puede ser interesante, para animar a la gente a que entre en la web y vote y participe, incluso presente como candidatos, que nos expliques un poco cómo imaginas que será el día a día del Parlamento. A lo mejor el Parlamento es ya el segundo Parlamento que se vote a partir de octubre. ¿Cómo te imaginas tú el trabajo de esos 220 representantes el día a día? Claro. ¿Qué tipo de actividad tendrán? Vamos a ver. Yo creo que el parlamentario va a tener dos trabajos, ¿no? Uno que será... El trabajo se puede dividir en dos partes. Uno que será el trabajo de gabinete, para ir preparando todas las propuestas, ¿no? Y otro que será, pues, ya los plenos, en los que se llaman las exposiciones de los proyectos y se votarán, ¿no? Pero todo es ahora mismo, para empezar a trabajar, y es una idea que queremos ir impulsando ya, tenemos también, desde la propia web, hay otra web anexa, que es de la Asociación para la Promoción del Parlamento, donde la gente, pues, está... Tenemos un foro también, pues, para hablar de temas históricos, de temas diferentes, y, entre otras cosas, para presentar propuestas, ¿no? Entonces, hay un grupo de gente que te da apoyo para que tú puedas ir presentando unas propuestas, con las ideas, pues, tenemos la propuesta esta del Campus Global, pero tenemos otras propuestas, como, por ejemplo, lo de una cámara de comercio hispana, o, bueno, otros proyectos, como, por ejemplo, promover la banda ancha de Internet en toda la hispanidad. Bueno, hay diferentes proyectos que se están moviendo, hay otra iniciativa, que es la Plaza de Almas, por ejemplo, que es un sitio de intercambio cultural, es como una especie de galería de arte digital para poner en contacto diferentes artistas y pintores que estén, para poder exponer a través de nuestra web, y de esa forma también financiar nuestro proyecto. Es decir, tenemos un montón de actividades, pero yo creo que me he ido la pregunta. No, no, no. Que, un poco que, a ver si nos podrías describir cómo será el funcionamiento del día a día. Sí, sí. Hablando de los proyectos, pues, claro, claro, claro. Claro, porque, en realidad, vamos a partir de unas propuestas que ya estamos preparando, ¿no? Y que, ahora mismo, pues, tenemos, me parece que son nueve propuestas que deberán estudiar en el Parlamento. Entonces, el día a día en el Parlamento se constituirá en una serie de comisiones. Todos los parlamentarios tendrán que formar parte de al menos una o dos comisiones. Eso lo tenemos que ir ya puliendo, ¿no? Bueno, de forma que tengan una carga de trabajo importante analizando, pues, bueno, es que en el momento que estés en una comisión, por ejemplo, para promover el tema este del campus global, pues, necesitas primero informarte de cómo es toda la legislación en todos los países hispanos. ¿Cómo se pueden hacer estas homologaciones entre universidades? Problema, bueno, hay que documentarse, hay que entender cuáles son los problemas, a ver qué ver cómo se pueden hacer estas medidas de homologación. Se pueden estudiar los proyectos que se ha hecho, por ejemplo, el proyecto Bolonia en Europa, ¿no? Es decir, ir trabajando en esas líneas e ir elaborando unos documentos que luego permitan, pues, tener mucho conocimiento sobre un tema para luego poder hacer una propuesta y que sea votada por el Parlamento. Una vez que salgan estas propuestas o estas directivas del Parlamento, la función es luego utilizarla para presentarla en órganos de decisión. Es decir, si, por ejemplo, luego hay una cumbre iberoamericana, ¿no? La OEI, ¿no? Organización Iberoamericana, o cómo es la EOI? No, OEI, ¿no? La Organización Iberoamericana para el Desarrollo... No, para... De Estados Iberoamericanos. La Organización de Estados Iberoamericanos. La OEA, a lo mejor, ¿no? Sí. No, la OEI, ¿no? La Iberoamericana. Iberoamericana. Bueno, pues, hay una cumbre en la que nosotros podemos tener una agenda cultural que podemos llevar y tratar de defenderla en esa cumbre, ¿no? O ahora, próximamente, va a ser en Cádiz el Congreso Internacional, me parece que es el décimo Congreso Internacional de la lengua española, ¿no? Pues, tener una representación del Parlamento ahí y tratar de promover proyectos o ideas que encajen con las líneas de actuación del Parlamento, ¿no? Es decir, tratar de utilizar luego estas directivas del Parlamento, o incluso ir a los países hispanos y decirles, bueno, vamos a tratar de ver cómo conseguimos homologar los planes de estudios para conseguir que todo el mundo, pues, dentro de un rango, pueda acceder a las titulaciones. Es decir, tratar de presionar. Yo creo que en el momento en que tengamos una masa crítica de gente que esté detrás, dando mucha gente, muchos hispanos votando, ¿no? Imagínate que somos 20 millones de hispanos los que votan en el Parlamento. Imagínate si fuéramos 100. El peso que podría tener este, la influencia sobre los estados, ¿no? Pues, para poder empezar a promover ese tipo de medidas que se articulen desde el Parlamento, ¿no? Pues, por la legitimidad democrática que le daría a ese Parlamento, ¿no? El tener tanto... El enfoque que sea la sociedad civil la que pinche a las instituciones públicas que no es que estén dormidas, es que... ...para otro lado. Y, no sé, me venía a la cabeza, pues, la SEGID, que es la Secretaría Permanente para las Cumbres Ciberamericanas, esas cumbres... Eso, eso. Que no hacen nada, no aportan nada, se reúnen durante dos o tres días, bueno, esa es mi percepción, mi opinión también, puede que alguien no la comparta, pero que la SEGID tiene veintitantos funcionarios que cuestan varios millones de euros al año y que en el 70% creo que lo financiamos el Estado español y el veintitantos por ciento restante pues los países hispanohamericanos. Pero que son unas instituciones que se fundaron, pues, me parece que en los años 80 y que están absolutamente paradas y que ahora lo que hacen es casi trabajo de una nación benéfica que podría hacer, pues, un articular con 3.000 euros al año. Porque están dormidos en los laureles, porque nadie espera nada de ellos. ¿Entiendes? Ahora, si hay alguien que esté detrás pendiente de lo que estás haciendo y exigiéndote, la cosa cambia, ¿no? Incluso proponiéndote medidas y dándote una agenda de cosas que se tienen que movilizar. Entonces, claro, ese es el papel, ¿no? Conseguir que la sociedad civil de verdad tenga un peso y una representación y que permita que todas estas instituciones pues tengan una agenda que beneficia a los hispanos realmente, ¿no? En ese mundo quimérico que supongo yo que es más que nada para representar o, bueno, pues, para hacer otro tipo de medidas que a lo mejor no son las más beneficiosas para los hispanos. Me encanta ese enfoque y seguro que nos costará. Habrá que insistir, habrá que pinchar mucho, pero creo que será útil y que aportará. Así es. Y, pues, nos hablabas de unos proyectos muy interesantes. No sé si hay algún otro que me hace la pena mencionar que se quede en el tintero. Sí, bueno, es que yo creo que a partir de ahora esto es como... Esto es abrir la caja de los truenos, la caja de Pandora, porque es que una cosa lleva a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es que la economía en los países hispanos sea mucho más bollante, ¿qué mejor forma que hacer una cámara de comercio? De forma que tú, una vez que... Una cámara de comercio que te facilite abrir una empresa en un sitio y que te ponga en contacto con empresarios de este sector en tal sitio, pero incluso, por ejemplo, facilitar el constituir una empresa. Es decir, una empresa que esté constituida en México que también sea válida en España o en Colombia y de forma que tú ya puedas directamente tener una actividad comercial en esos países sin necesidad de hacer trámites de exportación, acuerdos de comercio, tratar de empezar a hacer medidas de homologación de todos nuestros sistemas para facilitar el comercio entre nuestros países. No sé, es que hay tantas líneas que se pueden ir moviendo, ¿no? Yo creo que ya es empezar a imaginar ahora mismo hasta que esto no arranque, hasta que el Parlamento no empiece a andar, pues no creo que nos demos cuenta de todo el potencial que tiene, pero bueno, de momento podemos ya plantearnos algunas cosas como esta, ¿no? Yo creo que si se puede trabajar en temas de educación, de homologaciones, en temas de investigación, tratar de conseguir que haya investigación en los temas que realmente de la hispanidad puede ser puntera y que permitan sacar beneficio a nuestros recursos naturales, tratar de promover, bueno, pues eso, lo que decíamos, intercambios comerciales y bueno, pues empezar a generar un mercado único europeo, iba a decir europeo, un mercado único hispano, ¿no? Es decir, tratar de sacar las cosas buenas de lo que tenemos por ahí pero llevarla a nuestro territorio, ¿no? Está muy interesante y me he hecho de señalar el camino de por dónde deben ir las instituciones públicas que pensamos que existen carnas de comercio pero es que si no hacen bien su cumpleaños, si no cumpleaños, si no aportan el valor que deben, pues habrá que señalarlo. Claro, otra cosa que, por ejemplo, muchas veces da pena, ¿no? es decir, la presencia de la hispanidad en el mundo no tiene ningún peso, es decir, nosotros estamos completamente divididos en la hispanidad, España es un país que hace lo que manda la OTAN y lo que manda Estados Unidos y ahí estamos mandando, no sé si ya manda los tanques o no manda los tanques Ucrania, cuando eso es un tema que a nosotros ni nos va ni nos viene y sin embargo tenemos al vecino del sur que este sí que nos la puede liar gorda, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa política. La OTAN que no cubre Ceuta en Melilla, ¿no? Y encima que no nos cubre, ¿no? Ni Ceuta ni Melilla. Entonces, vamos a ver, tenemos que tener nuestra política común en el mundo, ¿no? Entonces, tratar de promover y coordinar la política exterior de todos nuestros países y tratar de hacer una política hispana, o sea, que el peso de la hispanidad y de los valores que tiene la hispanidad. ¿Tú te crees que si ahora mismo hubiese un movimiento hispano unido con 600 millones de personas, estaríamos ahora mismo en esta guerra de Ucrania? Posiblemente no, porque el mundo sería muy diferente, ¿no? Es decir, los valores, por lo menos habrá un contrapeso, ¿no? Una forma diferente de ver el mundo, ¿no? No es el mundo tan mercantil y como... Sí, sí, porque yo creo que la guerra de Ucrania no es más que una herramienta en la que se están sacrificando ucranianos para que Estados Unidos pueda recuperar una cierta primacía mundial mercantil y ya está. Y esto es una guerra comercial entre China y Estados Unidos, la Rusia, hasta por medio, pero en realidad ahí se juega en otra liga y con otros valores, ¿no? Entonces, nosotros queremos que los valores hispanos también tengan peso en el mundo para tratar de hacer un mundo mejor. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Muy bien. Oye, pues yo creo que hemos dado un repaso a todo el proyecto, a cuál es el estado actual de la cuestión del arte y bueno, pues casi para terminar, aunque me imagino que tu contestación será pues volcarte en el Parlamento Global Hispano, pero siempre me gusta hacer la pregunta de, oye, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para, de forma práctica, a corto plazo, hacer que los países hispanos estén más cercanos y avanzar en ese acercamiento de nuestra comunidad? Bueno, claro, ¿qué te voy a decir? Yo creo que el proyecto del Parlamento Global Hispano es una vía para conseguir esto, ¿no? Y yo creo que es la única que de momento está dando pasos en firme para convertirse en una realidad. Entonces, vamos, de momento, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es apoyar por este proyecto, tenemos todos que darlo a conocer, tenemos que conseguir que la gente participe y que nos den su apoyo y tenemos que conseguir no defraudarles, hacer cosas que de verdad merezcan la pena, yo creo que, bueno, por fin tenemos una herramienta que está permitiendo dar realidad a lo que no salía de nuestra mente hace unos meses, ¿no? Es decir, parecía que era imposible que los hispanos podamos coincidir en algo, ¿no? Claro, si lo focamos desde el punto de vista de los estados es imposible, ahora si lo miramos desde el punto de vista de los hispanos desde dentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, la cosa cambia porque nosotros sí que estamos por esa labor, ¿no? Entonces, pues nada, pues si hubiese más proyectos o más iniciativas por supuesto pues también hay que apoyarla, ¿no? Pero de momento apoyemos al Parlamento Global de España. Me he enfocado y utilizando todas tus horas libres imagino en esto que, bueno, pues como muchos hispanistas que dedicamos el tiempo libre que tenemos a estas labores. Esto es una cosa apasionante pues que le dedicamos pues toda nuestra ilusión y, bueno, pues vamos compatibilizando como podemos pero siempre tirando para adelante. Y además, ¿qué demostración más clara y más palpable de que somos una comunidad que vuestro proyecto en el que estás contando que rápidamente nos ponemos todos de acuerdo estemos en Honduras, Chile, España, nos salió impalpable de que somos una comunidad de que, bueno, por supuesto cada uno tendrá sus acentos, sus perspectivas individuales y tal pero que rápidamente pues somos capaces de ponernos de acuerdo de trabajar juntos actuar por el bien común y esa hermandad de la que todos estamos muy orgullosos pues existe y es real. Claro, yo animo a todos nuestros oyentes a que se vayan a la página web del Parlamento y vean a los candidatos, ¿no? Tenemos candidatos de 24 países que simplemente nos han conocido por las redes y se han involucrado en este proyecto y han presentado su candidatura, fíjate. De Guinea, de Guinea, sí, de Guinea, de Estados Unidos, de, bueno, de todos los países, de todos los países hasta de Filipinas, o sea que esto es un éxito rotundo en ese sentido porque hay gente que yo creo que nuestra voz está llegando a todas partes, ¿no? Gracias a que Internet nos ha dado esta oportunidad y ya pues los hispanos con una oportunidad nos vale para aliarla. Oye, pues nada, es una aventura fascinante y tenemos que apoyaros todos, ahí vamos a estar registrándonos y conociendo a los candidatos y votando en las próximas elecciones del 19 de marzo y pues nada, David, de verdad, agradecerte este rato, es súper interesante esta charla tan amena y desearlo mejor al proyecto del Parlamento Global Hispano que como decimos pues demuestra que somos una comunidad y bueno, que también está recogiendo ese espíritu que nosotros siempre hemos querido alabar, el espíritu del artículo primero de la Constitución de Cádiz que lo haga que eran españoles todos los nacidos en los territorios de las Españas a ambos lados y en ese espíritu estáis imbuidos y trabajando con esa filosofía Así es Mejores deseos y agradeceros vuestro trabajo Muchísimas gracias a la disponibilidad Un abrazo Gracias